Hemos tenido una muy fructífera reunión con los notables del componente internacional de verificación del acuerdo final de paz entre el gobierno y las FARC. Desde su designación el 23 de marzo del año pasado, del 2017, los notables, el expresidente español Felipe González y el expresidente de Uruguay Pepe Mujica han sido un apoyo constante y fundamental en la verificación de la implementación del acuerdo de paz. Agradecemos de corazón a los presidentes Mujica y González por su permanente disposición y dedicación a contribuir a la paz de Colombia. Nos complace muchísimo que sean ellos grandes amigos de Colombia, los notables internacionales designados para la verificación de la implementación de este proceso ante el mundo. El apoyo de la comunidad internacional en el proceso de paz y en la implementación del acuerdo final con las FARC ha sido determinante y hoy tuvimos la oportunidad de examinar con gran nivel de detalle tanto los avances como los retos y cuellos de botella que tiene la construcción de paz y la puesta en marcha del acuerdo de paz más complejo suscrito en el mundo en los últimos 30 años. Destacamos cómo a la fecha la Secretaría Técnica del Componente Internacional, conformada por CERAC y el CINEP, ya cuenta con un protocolo de funcionamiento que establece su alcance y sus criterios de trabajo. Asimismo, el apoyo que la Secretaría Técnica brinda el Instituto CROC de la Universidad de Notre Dame, que ya está en funcionamiento y que el pasado 16 de noviembre presentó su primer informe de seguimiento a la implementación con corte al 31 de agosto del 2017. El Instituto CROC ha reconocido en su primer informe la importancia de este acompañamiento estableciendo que, y cito comillas, el acuerdo desarrolla más que ningún otro acuerdo de paz en las medidas procedimentales y mecanismos de salvaguardia mutua, verificación, resolución de disputas entre las partes y apoyo internacional, cierro comillas, lo cual lo convierte en un acuerdo muy bien diseñado. Así mismo, el Instituto ha recalcado en su interpretación del estado de la implementación tras nueve meses de la firma que se ha alcanzado, lo cito, un progreso significativo y después dice que el ritmo de la implementación del acuerdo en los primeros meses del proceso es equivalente o más rápido que el de otros acuerdos de paz integrales analizados por este instituto y si se superan los obstáculos presentes, el proceso está en camino hacia una implementación efectiva. Estos logros, sin embargo, no nos mueven a complacencias, sino por el contrario, nos incentivan a trabajar de manera más ardua para continuar en la implementación efectiva del acuerdo final y asegurar una paz estable y duradera. El balance positivo del Instituto CROC es corroborado por los resultados que presentamos hoy. Hoy, transcurridos menos del 8% del tiempo previsto para la implementación del acuerdo final de paz, los avances son muy claros. Pusimos, pusimos fin a un conflicto de más de medio siglo, sentamos las bases institucionales y normativas y avanzamos decisivamente en la construcción de la paz. Revisamos tanto avances como retos y prioridades en los tres pilares de la construcción de paz estable y duradera que queremos para Colombia. Primero, la seguridad. Segundo, la reconciliación y la convivencia. Y tercero, las oportunidades que la paz trae para los colombianos. Trabajando con determinación, los colombianos haremos de este año, el año del afianzamiento institucional y democrático de la paz. Primero, con el pleno funcionamiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que permitirá conocer la verdad, impartir justicia y reparar a las víctimas del conflicto. Antes del 15 de enero, voy a posesionar a los magistrados de la JEP para que puedan iniciar sus labores lo más pronto posible. Segundo, con un debate político y de altura y con plenas garantías de seguridad para que todo colombiano materialice con su conducta la decisión de proscribir para siempre la violencia como instrumento para tramitar diferencias políticas. Y tercero, con una gran convocatoria ciudadana nacional por la causa de la reconciliación y contra la violencia que tendrá lugar en todos los territorios del país. La protección de los líderes sociales es nuestra primera prioridad. Mediante decretos que firmamos en los últimos días, creamos un nuevo sistema de alertas tempranas más ágil, más eficaz e instruimos a gobernadores y alcaldes para que en su condición de agentes del presidente en materia de orden público, prioricen la protección de los líderes sociales. Y finalmente, con el cabal aprovechamiento de las oportunidades que para víctimas, excombatientes, empresarios y comunidades están ahora abiertas gracias a la paz que con tanto tesón hemos conquistado. Construir paz y dejar atrás para siempre las divisiones, los odios, la intolerancia y la violencia es el gran y hermoso desafío que el gobierno, las FARC, el Estado y sobre todo los colombianos, debemos asumir. Por mi parte, ratifico mi compromiso absoluto con la paz, esa paz que merece Colombia y en ese propósito voy a trabajar hasta el último día de mi gobierno. Bueno, esa es la declaración que quería hacer el día de hoy, después de esta reunión que para nosotros fue constructiva, fructífera y tenemos que seguir avanzando en la construcción de la paz. Muchas gracias.